CIDRONE 2022, evento organizado por la Fuerza Aérea del Perú. Abrirá sus puertas en Lima del 17 al 19 del próximo mes de noviembre, reuniendo a empresas y profesionales inmersos en el desarrollo de drones y sistemas de vehículos aéreos no tripulados en todos sus ámbitos de aplicación. Las expectativas de este encuentro. Que busca dar conocer las nuevas tendencias y descubrir proyectos innovadores en este ámbito, con el General del Aire Alfonso Artadi, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Por eso aquí le tenemos lo que manifestó el general en una entrevista. ¿Qué crea Porta el Perú como centro para la celebración de un evento plenamente focalizado de sistemas aéreos no tripulados, ERPAS? Este evento aportará mucho al país y con él, deseamos lograr interaccionar con otros profesionales en la industria de ERPAS. Contribuir a la modernización e imagen del país, y promover a la inversión de vehículos aéreos no tripulados. Asimismo, incentivar ruedas de negocios, encuentros empresariales, talleres técnicos y operativos. Así como contar con oportunidades para que el personal militar amplíe sus conocimientos en este tipo de tecnología. Además de contar con una asistencia de delegaciones militares a nivel regional para fomentar la investigación y el desarrollo, IID. Y, finalmente, impulsar el desarrollo tecnológico de ERPAS en las distintas instituciones y convertir a Sudamérica en el gran promotor tecnológico a nivel mundial, propiciando la participación de entidades del sector público y privado de distintos países. Además de permitir el acercamiento con la población. ¿Cuáles son las expectativas y objetivos que se tienen para Sidrone 2022? Lo más importante en una sociedad que busca crecer y desarrollar, es incrementar el conocimiento de su personal, mediante ciencia, tecnología, cultura y toda la interacción que se vive exactamente en este tipo de eventos, por lo tanto, estamos seguros que este Salón Internacional Tecnológico de Drones Sidrone 2022 será el punto de partida para despegar, en todas las áreas de desarrollo de nuestro país, en la forma correcta. ¿Qué respuesta esperan de delegaciones militares y de otras instituciones vinculadas al ámbito de los UAVS de América Latina en este encuentro? Lo que se espera de este tipo de salones tecnológicos es que las delegaciones militares generen intercambios y reuniones entre entidades con similares problemáticas y que sea un punto de partida para generar una sinergia y trabajar en beneficio de una adecuada búsqueda de soluciones prácticas, eficientes y de última tecnología. Querrón está llamado a desempeñar a corto y medio plazo el uso de RPAS en las Fuerzas Armadas del Perú. El empleo de los vehículos remotamente pilotados, RPAS, por parte de las Fuerzas Armadas en Perú minimizará el riesgo operacional de los combatientes y maximizarán los resultados a un corto plazo. A un largo plazo. Buscaremos trabajar sinérgicamente y realizar operaciones tanto con aeronaves tripuladas junto con las no tripuladas, siendo estas últimas las que realicen las misiones más riesgosas a fin de que no se ponga en riesgo la vida de la tripulación, pues lo material se puede recuperar. Pero la vida humana no tiene precio. ¿Qué representación tendrán las Fuerzas Armadas del Perú en Sidrone 2022? El compromiso de participar es uno de los puntos más fuertes que tienen las Fuerzas Armadas y es que el trabajo conjunto nos viene dando resultados positivos en muchos frentes de acción. Por lo que este Sidrone 2022 no será la excepción y veremos a cada institución militar de Perú dando su máximo esfuerzo para que el evento internacional se desarrolle de la mejor manera. Como organizadores de Sidrone 2022, podría indicarnos que medios de la Fuerza Aérea del Perú podremos ver en este evento. La Fuerza Aérea del Perú mostrará toda su capacidad en aeronaves remotamente pilotadas y las operaciones que viene desarrollando con las mismas. Así como la exhibición de algunos equipos y medios aeronáuticos militares. En el ámbito civil, el empleo de drones es creciente, que podremos ver en este segmento en Sidrone 2022. Al desarrollarse este Salón Internacional en las instalaciones de la Fuerza Aérea, podrá encontrar un ambiente aeronáutico de principio a fin, con instalaciones y áreas seguras, así como un amplio espacio para desarrollar las actividades aéreas. También encontrará lo último en información concerniente a tecnología de aeronaves remotamente pilotadas R-PASS. Con esto, buscamos interactuar de manera multidisciplinariamente entre entidades para que la información se difunda holísticamente entre el personal, así como la experiencia de los expositores y el background de los visitantes. ¿Qué se prevé en el ámbito de las demostraciones en vivo durante el evento? Se ha coordinado con los expositores para que dentro de sus posibilidades realicen demostraciones de sus equipos y aeronaves dentro de un área controlada como es el aeródromo Las Palmas, cumpliendo con las características y capacidades que ellos dicen tener. Haciendo que la experiencia sea muy gratificante para los asistentes. ¿Podría adelantarnos cuál será la temática de las conferencias técnicas? Respecto a los temas, estamos convencidos que serán de interés para los amantes de esta nueva tecnología. Contaremos con expositores nacionales e internacionales que brindarán sus experiencias y conocimientos en el tiempo que vienen desarrollando tecnología y operaciones con estos vehículos. Por citar algunos, tendremos temas como regulaciones aeronáuticas, operaciones militares, uso de R-PASS en el agro o la minería, operaciones de R-PASS durante incendios, entre otros. Finalmente, ¿qué mensaje desea transmitir a las empresas y profesionales que están planteándose asistir a Citrone 2022? Este evento será considerado como uno de los más importantes del país y también de la región, debido a que se va a poder apreciar gran parte de toda la tecnología existente en el mercado, así como tener una visión clara de cuáles son sus tendencias. Lo cual va a contribuir significativamente en la investigación y desarrollo de las nuevas generaciones, por otro lado, va a ser una plataforma promotora de inversiones y una puerta de entrada al mercado de la región. R-PASS se ha convertido en un mundo de posibilidades en cuanto a seguridad.